A pesar de las presiones, la zagarpa sigue sin entregar la semilla de avena, el plazo se agota y existe el riesgo de que los campesinos se queden sin sembrar, así lo denunció el dirigente de la Organización de Defensa Campesina, Gustavo Pedro Cortés. El plazo se está cerrando, su incumplimiento no solo es con nosotros, ante el gobierno del estado tampoco han cumplido, por eso quisimos que estuviera la secretaría como testigo, porque luego la gente se pregunta ¿por qué tanto pleito? Pues el problema es que no cumplen. Nosotros le damos un plazo al delegado de que el día de mañana entreguen, ya den la orden para que se empiece a dispersar la semilla. Ya entregamos los expedientes, aquí están, nombres expedientes completos que ellos ya revisaron, que empiecen a entregar porque el plazo, segundo, según los que saben de este tema, se cierra el día 10 de este mes para la siembra de la avena. Si no hay avena, muchas hectáreas se van a quedar sin sembrar, este es el gran problema. En el municipio de Durango, la Dirección de Desarrollo Rural dejó solo a muchos productores a los que les prometieron semilla de avena y ahora no los quieren ni recibir.